El punto clave de la religión católica, la resurrección. Lógicamente nosotros creemos en Jesús muerto y resucitado. Y la muerte y resurrección de Jesús es la base, el sentido de la salvación del cielo, la trascendencia, el infinito humano, el sentido de los sacramentos, el sentido del apostolado de la iglesia, el sentido del evangelio. Todo el ser y definición de la iglesia es a partir de la muerte y resurrección de Jesús. Lógicamente sin desconocer las raíces hebreas de la religión judía. Porque como ha dicho el Papa Francisco, los judíos son nuestros hermanos mayores. Es la primera revelación de Dios al pueblo, al hombre. Y entonces... ¿Lo dijo el Papa? El Papa Francisco lo dijo. ¿Hace poco? Sí, hace aproximadamente creo que unos nueve o diez meses atrás. ¿Pero no trae conflictos decir eso? No. Porque los mayas, los indígenas, por acá pueblos nativos, ¿cuántos miles de años tendrán por acá? O sea, ¿por qué les dice eso? ¿Porque por allá se presentó? No, es que Abraham es el padre de la fe, tanto para judíos como para católicos. Dios se reveló en el pueblo judío. ¿Y para los musulmanes también o no? Porque también ellos... No, no. Este, a ver... A mí me fascina esto y... Claro, o sea, digo, la expresión es, los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. En la fe, ya, ahí está, está clarísimo. Ahí. Ahí está clarísimo. Hay otra expresión doctrinal que está en el Concilio Vaticano II, esta conclave, digamos así, que hubo en 1959, en 1965, con el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI, dos pontífices que sucedieron, hicieron esta innovación de la iglesia y esta proyección de esta iglesia que está caminando ahora, que todavía no se vive lo que ellos proclaman, lo que ellos nos han orientado. Entonces, allí tenemos una expresión doctrinal que dice que en todas las culturas y en todas las religiones hay semillas o manifestaciones de Dios, de Dios. Entonces, la iglesia reconoce la universalidad de Dios tanto en ser padre para todos como en su manifestación para todos. Ya, lógicamente, en cada religión hay un patrón moral, espiritual, y hay una jerarquía, en fin, no pretendemos sobreponernos, sino que reconocemos, incluso en otras religiones, semillas del verbo, semillas de Dios. Eso es muy importante. Y luego, no se trata de un secretismo religioso, ni de esta religión que se llama New Age hoy, que se trata de coger valores de una religión y otra y decir, bueno, el hombre es universal, la religión es universal, Dios es universal, y entonces cogemos elementos de unos y otros. Y tratamos de borrar las definiciones propias de las otras religiones como de la iglesia católica. Pero aquí hay que tener en cuenta este criterio también. La diversidad, la pluralidad, no significa abandonar la identidad propia, significa tolerancia y valoración de lo que el otro es y se define. Entonces, nosotros estamos en lo nuestro. Y entonces, para nosotros católicos, para nosotros católicos, el punto fundante de nuestra fe y de nuestro dinamismo de pertenencia es la muerte y resurrección de Jesús. Para otras religiones tienen otro credo, otra definición que respetamos. Eso es muy importante. Entonces, para nosotros, por ejemplo, la muerte es un hecho natural. Es un hecho natural. ¿Para usted y para todo el mundo? Claro, es para todo el mundo. Bueno, nosotros lo interpretamos porque nadie puede decir qué es la muerte porque no la ha padecido. Hay experiencias de resurrección, pero también esas manifestaciones de la experiencia de la muerte a veces son también un poco subjetivas y no son aplicables porque no todo mundo tiene esa resurrección clínica o biológica. Entonces, nosotros creemos en la resurrección como perfección de la vida. Así como usted nació o estuvo en el vientre de la madre ya con sus genes, su identidad genética y su definición dio a luz su madre y fue niño. Y usted no se dio cuenta. Pasó de bebé a niño, de niño a adolescente y así se sucede. Y usted nunca supo cuándo pasó de bebé a niño, de niño a adolescente o de adolescente a joven. Usted no sabe cuándo. Los psicólogos definen una edad. Pero otros dicen, no, pero estos muchachos ya son como adultos, dice. Piensan, sienten y hablan como adultos. Pero claro, el pensamiento, pero usted no sabe si son adolescentes o son adultos. Por la definición psicológica dice, este es adolescente porque tiene 13 años. Pero usted no sabe en qué momento se traslada de una etapa a otra. Pero la vida va evolucionándose, transformándose y perfeccionándose. Ese es el dinamismo. La muerte para nosotros es el último paso de la transformación porque pasamos a la resurrección y de la resurrección pasamos a la gloria. La vida gloriosa para los que luchamos por causas justas, el bien, la solidaridad, el amor, los que nos identificamos con Cristo. Entonces, el final, el final nuestro no es la muerte. El final nuestro es la vida con Dios. Tenemos una expresión lingüística, los lojanos, en muchas otras partes también, que decimos paz en la tumba. Y entonces uno se pregunta, pero si este era católico, este era un hombre comprometido, este era un hombre de fe, un hombre extraordinario por su forma de ser, de creer. En fin, ¿cómo puede llegar solamente a la paz de una tumba? Nosotros los católicos no llegamos, pasamos por la paz de la tumba, a la paz de Dios, a la paz de la glorificación y eternidad con Dios. Por eso el Evangelio de San Mateo dice que en esta vida hombres y mujeres se casan y tienen existencia humana, pero los que sean juzgados para la vida eterna serán como los ángeles ante el Hijo del Hombre. Es decir, seremos gloriosos. Ese es nuestro final. Ese es nuestro final. Entonces nosotros, ante el hecho de la muerte, creemos el hecho de la misericordia de Dios que resucita al hombre que cree, al hombre que cree. Entonces nosotros creemos en eso. A veces también tenemos una expresión lingüística en nuestras realidades socioculturales. Dice, hubo un accidente, murieron tantos. Y dice, bueno, esta ha sido la voluntad de Dios. Otro murió de cáncer, la voluntad de Dios. Y otro muerto de lo que sea, la voluntad de Dios. Pero si nosotros leemos la Biblia, vemos que Dios no da la muerte, Dios da la resurrección. Ante el pecado del hombre, Dios ha dado misericordia para perdonar. Ante los dolores y circunstancias difíciles del hombre, Dios da cercanía, la sabiduría del Evangelio, la gracia de los sacramentos. Y ante la muerte, Dios da resurrección. Esa es nuestra fe, esa es nuestra definición. Y por eso tiene sentido que usted se esfuerce por ser ético, ser moral, ser honesto en la palabra, en los hechos. Por eso tiene sentido que usted rece o que vaya a un sacramento. Por eso. Porque el fin último no es aparecer ante esta sociedad como piadoso. No. El fin último es llegar a la gloria de Dios, superar la muerte. Y eso es lo que celebramos aquí, en esta Semana Santa. El hecho fundamental. Jesús nos da el testimonio de la fragilidad humana, la muerte. Y nos da el testimonio de Dios, resurrección. Y como dicen los textos bíblicos, esa resurrección de Cristo también es participada a los que creemos en Él. Padre, el Viernes Santo ha perdido esa rigurosidad de lo que era antiguamente. Es una disciplina, un temor. No sabríamos cómo describirla. Nosotros crecimos con miedo en un Viernes Santo. No, con miedo. Y hoy hay más bien una especie de libertinaje. Todo ha evolucionado. Todo se ha transparentado. ¿O todo es más real ahora? ¿Cómo lo interpreta la Iglesia? ¿Ha perdido espacio en eso? El planteamiento es diferente, ¿no? La antropología es diferente, ¿no? Pero la fe, la religión, los hechos siguen siendo los mismos, ¿no? Solamente que los comportamientos humanos han variado. Yo también, pues, heredé, ¿no es cierto? Pues, recuerdo el testimonio de mi abuelita, ¿no? Y yo soy nativo de Catacocha. Y pues, claro, ahí era antes considerado bastante conservador. ¿Considerado de Catacocha usted? Y pues, ahí mira la anécdota que llega Américo, el artista, y se encuentra con uno de Catacocha. Y le dice, ¿y cómo te llamas tú? Américo. Entonces, yo soy Catacocho. Conste que lo dice uno de Catacocha. Bueno, el testimonio de mi abuelita, por ejemplo, era Semana Santa, pues, se trabajaba hasta el miércoles. Pero toda la Semana Santa había que estar dedicado a la oración, al ayuno, al templo, a confesarse, a la reconciliación familiar, en fin. Toda la Semana Santa. Se trabajaba hasta miércoles mediodía. Después, el jueves, ya era ayuno, abstinencia, era oración, ya era templo, era el viernes igual y el sábado también. Entonces, el asunto es que no se sabía si era devoción o era temor, o las dos cosas. Bueno, lo que pasa también es que hay el pensamiento de que la religión se impuso, que la tradición, que, bueno, esto de que la letra con sangre entra y la religión también. Y entonces, se veía ese concepto religioso así impositivo y temeroso. Y entonces, pero vamos leyendo el Evangelio, vamos viviendo nuevos tiempos. No se ha quitado el hecho de que nosotros, por ejemplo, heredamos de los judíos que decían que antes de la Pascua había que purificarse. La iglesia, los judíos tenían su propia ritualidad. Nosotros tenemos el sacramento de la confesión como un acto sacramental y un acto de fe, un acto antropológico también de purificación. Es un sacramento. Lo tenemos. Los judíos también tenían el hecho de compartir antes de Buena Pascua, compartir con el templo y compartir con los pobres. Y hacían la ofrenda al templo y la generosidad con los pobres. Y eso la iglesia lo tiene todavía. El domingo anterior pasó la colecta de múneros para las obras sociales de la iglesia en el Ecuador. Ahora, mañana también, los católicos dan una ofrenda para sostener el culto en los lugares santos, en Jerusalén. ¿Por qué allá en Jerusalén, Israel y Egipto, los lugares, la iglesia está en medio de musulmanes, está en medio de la religión judía? Entonces, no tiene sostenibilidad. ¿Quién sostiene esos lugares que para muchos son de turismo, pero para nosotros son el testimonio histórico de los pasos de Dios? Y entonces, ¿cómo se sostiene eso? Con la ofrenda que dan los católicos a nivel del mundo. Y además de eso, hay obras sociales como obras de hospitalidad, de servicio también a pobres, a niños, adultos. Entonces, el que conoce sabe lo que estamos diciendo. Quien no conoce especula. Pero yo te podría sugerir a ti y a todos los lujanos, si algún día tiene la oportunidad de hacer turismo, elija tierra santa, elija, conozca. Conozca el testimonio histórico donde caminó Jesús. Igual el sábado de Pascua era también un acto de recogimiento. Entonces, como antes se vivía como ese signo de la presión psicoreligiosa, entonces hoy vivimos condiciones sociales, antropológicas, un poco más laxas, más liberales. Entonces, hay muchos que incluso creen que Semana Santa terminará siendo un feriado nomás. Un feriado. Bueno, ahora… Una costumbre. Casi es así. Una costumbre gastronómica. Pero claro, ustedes tienen la responsabilidad, la otra parte de… De educar. De la iglesia, es claro, mantenerlos. Y vea que ciertamente el Estado declaró desde el tiempo de León Férez Cordero, Viernes Santo como Viernes de Feriado. Y muchos católicos dijeron, ah, entonces ya ahora ya no nos hacemos pescados, porque así era el temor, ¿no? Que se bañe Semana Santa, se hace pescado. Todo lo contrario. Lo que más hacen en el Viernes Santo es bañarse. Ir a la playa. Y claro, buenos días, Padre. De repente nos abonan con alguna opinión. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Gracias, Doctora Ponte. Felicitaciones por ese hermoso programa. Felicitaciones al Padre Lalangui. Quería pedirle una preguntita chiquita que tenga una duda. ¿El recorrido a las iglesias es hoy o mañana? Solo eso, Doctor. Gracias, Doctora Ponte. El recorrido de los templos es todo el año. Como tradición religiosa, lo suelen hacer en Semana Santa en los días jueves, ¿no? Algunos los hacen el día jueves, otros los hacen el día viernes, ¿no? Por el hecho de los viacrucis, ¿no? O por irse de viaje ya de una vez. Eso. De feriado. Entonces, aquí en lo que estamos hablando, mira, entonces el hecho del rigor, del rigor que se tenía como concepto y manifestación de la religión antes, entonces, en los nuevos tiempos de relatividad de la sociedad, entonces, cuando la iglesia también dice, mira, nosotros celebramos trido pascual, es decir, jueves, viernes y sábado santo. Nosotros hablamos de trido pascual. Hoy jueves estamos celebrando el día del sacerdocio, el día del mandamiento del amor, el día de la Eucaristía. Mañana contemplaremos y adoraremos la muerte de Jesús y el sábado la resurrección. Pero, como aquí Ecuador también es pequeño y la comunicación es masificante, entonces, se ha masificado más el hecho de lo que dice el Estado, viernes santo es día de feriado, ¿no? Y entonces, todo el mundo entiende que es un feriado común, normal, ¿no? Pero yo digo, en buena hora que el Estado dice, viernes santo es día de feriado, para que los católicos, que creemos, porque a esto vamos, los que realmente somos católicos, los que tenemos identidad, debemos aprovechar ese día que el Estado declara como feriado, como oportunidad para ir al Viacruz, y ir a la solemne adoración de la cruz a las 3 de la tarde, para las 7 palabras, para hacer culto. No es para hacer playa, gastronomía. Es más, siempre se dijo, jueves es día de, bueno, esto viene de historia, ¿no? 2.000 años de la Eucaristía, del sacerdocio, del mandamiento del amor, y hay que participar. Los sacerdotes, recordarán que antes se hacía esto a las 3, 4 de la tarde, ¿no? Pero hoy los sacerdotes hacemos esto a las 7, 8 de la noche, con el ánimo de que los fieles participen. Es muy importante. Y todos estos tiempos, porque Semana Santa no es la cuestión ocasional de estos 3 días, ¿no? Desde el miércoles de ceniza ha habido un tiempo que llamamos cuaresma, y se ha venido anunciando. Nos preparamos, caminamos hacia la Pascua, hacia la Semana Santa, y entonces hemos dicho desde el primer día de la cuaresma, miércoles de ceniza, oración, ayuno, limosna, lectura bíblica, confesión, sacramentos. Lleguemos a una identidad, así como hace poquito pasamos la campaña política, y cada tendencia tenía su definición, su signo, su himno, su eslogan. Pues los católicos también tenemos nuestros signos, nuestros eslogan, nuestros cantos, nuestros sacramentos, nuestras normas. Debemos tener convicción. Si no tenemos convicción, pues no seríamos, como dice el libro del Apocalipsis, ni fríos ni calientes, sino tibios y nos dan ganas de vomitar, te dice el mismo Señor, ¿no? Entonces, los católicos estamos llamados a tener identidad, convicción, y dentro de esta identidad y convicción debemos participar, educarnos y ser signos creíbles de lo que creemos. Entonces, la masificación de la fe, de los actos religiosos, por ejemplo, ha hecho sobre todo en esta creación cultural, gastronómica, que ha inspirado la Semana Santa, los católicos se quedan en ello, muchos católicos, no generalicemos, muchos católicos se quedan en ello y se olvidan de la ritualidad en la que se conmemora, y se olvida de su pertenencia a su templo, se olvida de sus compromisos de católico. Y entonces, para muchos, fíjate, para muchos, Semana Santa es cuestión de dolor, de sacrificios, de sufrimiento, de tristeza, cuando la Semana Santa es un acontecimiento para renovar el amor, la alegría, para liberarnos desde Cristo, para iluminarnos con espíritu de infinito, de trascendencia, porque tenemos que aspirar al cielo. Y el cielo no es para tristones, no es para indiferentes, no, no. Es para católicos, es para hombres y mujeres que hacemos esfuerzo de renovación permanente, de conversión, iluminados desde Cristo, vivir un mundo diferente a lo que las sociedades o las ideologías nos plantean. Y por eso, aquí yo quiero invitarles a todos, o sea, usted es católico, bueno, es el tiempo más propicio para vivir, para vivir. Si usted no es católico, lo respetamos, pues respetamos su religión, su definición. Pero si usted es católico, no sea católico laic, católico laic, superficial, tradicional, folclórico. Y a veces los grandes problemas de la iglesia tenemos por los católicos folclóricos. Que mire, padre, la afanesca, que mire los sigos con quesillo, que mire, padre, antes se hacía esto, que mire… Pero esta gente misma que reclama las tradiciones religiosas, es la gente que no lee la Biblia, que no se confiesa, que no comulga, que no tiene vida honesta, es una vida aparente. ¿Dónde habla la Biblia ahí de la afanesca, de los sigos? Claro, eso no, la Biblia no tiene ninguna… si algo tiene la Biblia es el borrego asado con hierbas amargas, que lo comían los judíos al iniciar la Pascua. Entonces es una seda, que todavía la siguen practicando nuestros hermanos judíos, todavía. Entonces… No, pues ellos tienen plata, pues no hay judío pobre. Creo que es de la única religión que superan problemas económicos que son importantes también para no estar con dificultades, mendicidades, que las iglesias, por ejemplo, a veces se convierten en eso, en recitos donde va la gente a pedir caridad para aprovecharse de la gente que se vuelve sensible esos días. Algo así. Claro, digamos, en el Estado de Israel, también los barómetros de medida de la pobreza son diferentes. Entonces, también hay pobres allá, pero desde otra dimensión. Es como decir que también hay enfermos, claro. Obviamente, que también se enferman y también se mueren. Claro, y fíjate que tenemos a veces una subjetividad frente al mensaje bíblico, porque en realidad Jesús no mandó a servir pobres, sino a servirnos entre unos y otros, amarnos unos a otros. Es el mandamiento principal que hoy celebramos en la liturgia. Él dice, se despojó de sus vestiduras cuando estaba en la cena y comenzó a lavarle los pies al uno y al otro discípulo. Y Pedro le dice, pero Señor, tú me vas a lavar los pies. Si no te dejas lavar, no tiene nada que ver conmigo. Y después le dice, entienden lo que yo he hecho después de lavarles los pies. Entienden lo que he hecho. Si yo, el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies. Entonces, ese signo de lavar... ¿Antes de dormir? No, no, era la cena. Entonces, entre los judíos había el lavatorio de los pies, pero se hacía antes, en el atrio de la casa, digamos, en la puerta, ¿no? Y lo hacía el esclavo, él lo hacía el sirviente. No lo hacía el dueño de casa, el que invitaba a la cena, ¿no? Lo hacía, entonces... Pero aquí Jesús cambia también. Y invirtió las cosas. Entonces, Jesús es el señor y maestro, y sin embargo, toma ese signo del lavatorio de los pies para decir, yo he venido a servir, yo he venido a amar. Y les comprometo en memoria, porque él dice, hagan esto, ¿ya? Hagan esto. No dice el que quiera, sino el que cree en mí, tiene que hacer eso. ¿Qué? Ser servidor. Y entonces no se trata de servir a una clase social, como los pobres. Hombre, puede ser deferencia, puede ser inclinación especial, pero Jesús no mandó a servir a una clase pobre, sino a que nos amemos unos a otros, a que nos sirvamos unos a otros. Esa es la distorsión del populismo, por ejemplo. Ese es el populismo religioso. Claro, y que lo hay en todo, ¿no? ¿Qué es ese amague, no? ¿Qué es esa hipocresía que hay? Es decir, la viveza. Es decir, voy a hacer esto para que digan que yo sirvo a los pobres y todas esas cosas. Y usted lo ha dicho extraordinariamente bien. ¿Cómo tiene que practicarse el verdadero evangelio? Claro, entonces, a veces creemos que son los pobres los necesitados de amor. Fíjese usted. Y usted también necesita que lo ame. Y bastante. Es una cosa tan hermosa sentirse amado, pero el mandato del Señor no es sientase amado, sino ame. Ame. Entonces, lógicamente, el amor siempre da corresponsabilidad, ¿no? Entonces, el signo, fíjate, que hoy celebramos en la liturgia, a más del sacerdocio y la eucaristía, es servir, es amar, es compartir, es ayudar, es reconocer al otro mi complemento, o yo hacerme complemento del otro en su realidad. Entonces, lógicamente, en Ecuador los niveles de pobreza son grandes, muy diferentes a los de Colombia, o de Venezuela, o Estados Unidos. Usted conoce Estados Unidos y usted se ha dado cuenta que en la Gran Manzana encuentra pobres, encuentra mendigos. No, ahora hay más que nunca. Y lo que es tan inverosímiles que hay como ciudades de pobreza, exactamente donde hay más riqueza, como en Los Ángeles, ¿no? En este estado de California, ahí se están armando. Fíjese que les envían, bueno, ya era un proceso interesante lo que usted dice. Los ricos, en otros estados, ¿cómo colaboraban con los pobres? Les compraban el boleto, los embarcaban, los mandaban a San Francisco. Ahora los envían a Los Ángeles, hay mucha droga, y la gente. Y ese era un proceso, y los alcaldes, los alcaldes de Los Ángeles, de San Francisco, incluso ellos tenían como un capital, un patrimonio de esas ciudades, el acoger a los pobres. Les acogieron, y ahora tienen una especie de zombies en las calles. Bueno, es un tema extremadamente doloroso. Doloroso. Muy, muy, muy doloroso. Es que eso uno tiene que cuidar. ¿Cómo se tiene que cuidar? Con equidad, con justicia, ilustrando a la gente, preparándola. La religión católica juega un papel preponderante de padres. Miren, ¿por qué invitamos a ustedes, estamos con ustedes? Es la religión oficial del Estado. Es decir, que está hombro a hombro con el Estado, considerando que la mayor cantidad de población ecuatoriana es católica. Profesa la religión católica. Profesamos, porque ahí tengo que afirmarlo así. Pero hay que mejorar esto, ¿no? Todos los días se está perdiendo espacio. Sí, sigamos. Bueno, tomo tu palabra porque lo has dicho ya dos veces. La Iglesia, lógicamente, ha perdido espacio. Y el Estado también le ha quitado los espacios a la Iglesia. ¿Qué parte por ahí? Sin embargo, la Iglesia católica no es la religión del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano tiene un modus vivendi, un entendimiento entre Estado Vaticano y Estado ecuatoriano. Y entonces, ese modus vivendi nos permite, aquí en Cuadro, practicar libremente la fe, con todo lo que es la Iglesia católica. Eso es. Y la Iglesia católica, por ejemplo, le ayuda. En el momento en que se hizo el modus vivendi, la Iglesia, digamos, la gente no se inscribía, por ejemplo, en el registro civil. Hasta ahora, en plena ciudad de Loja, yo tengo casos en que hay niños de ocho, jovencitos de dieciocho años, que no se han inscrito en el registro civil. No coge turno ahí. No coge turno, ese será el problema, ¿no? Dieciocho años esperando el turno ahí. Y entonces, tienen un nombre, pero es un nombre, digamos, del círculo, ¿no? Y yo digo, ¿y este cómo fue a la escuela? ¿Cómo está en el colegio? Yo digo, vea, que los padrinos sirven para eso. Porque ahora él me dice, padre, es que quiero que bautice a mi hijo. Tiene dieciocho años. Digo, me debe traer la copia de la cédula o la partida de nacimiento. Es que no tiene, padre. No, 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 no. Tiene que confesar su padre. Hay una persona en la línea. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Se retiró. Bueno, vuelvo a llamar, salimos. Y, sob facto, salimos con la llamada. Vuelvo a llamar. Entonces, son casos excepcionales. En serio, no tienen. Así. Pero en los tiempos bíblicos tampoco había registro civil. Claro, había otro modo de identificarse. Y se identificaban en la religión, no en el Estado. Había un censo. Lo censaban, ¿se acuerdan? El Imperio Romano. Claro, el Imperio Romano. Pero los judíos se identificaban en la religión. Ahí está la diferencia. ¿Cómo era la identificación de los judíos en la religión? ¿Cómo se reconocían? Tome en cuenta que el apellido es preponderante en esto, ¿no? Un apellido no es lo mismo. Un judío no va a tener un apellido árabe. Exactamente. La pureza de la raza judía. Exactamente. Porque ellos eran celosos de su raza y de su religión. Lo siguen siendo. Hoy siguen siendo, en verdad, los judíos celosos de su raza. Y tienen una, ¿cómo se llama? Una dedicación científica para recuperar todo lo que significa sus raíces, sus definiciones, sus costumbres, lógicamente planteándolas desde ya en los nuevos tiempos. Pero es una cosa admirable que ahí sí tienen antropólogos, científicos, sociólogos y todo, filósofos, teólogos, todo, para recuperar todo lo que significa la manifestación bíblica, los lugares históricos y todo eso. No obstante, son los más respetuosos de otras religiones. Y muy abiertos. Exactamente. Exactamente. Lo que nos falta a nosotros los católicos. Primero, identificar. El musulmán no es así tampoco, o sea, tratándolos a los musulmanes, son gente educada, respetuosa. O sea, hay grupos sectarios, como los hay aquí también, ¿no? Hay aquí gente que, por ejemplo, le enseñan costumbres. Por ejemplo, mi religión no me permite tomar café, cosas así, ¿no? Y enloja. Claro, es difícil. Entonces, yo por eso nunca estaré ahí, porque ¿cómo voy a ir a esa religión? El día que ya permitan tomar café, ahí me tienen. Y uno puede ir y visitar, y debería ir y visitar iglesias diferentes. No creo que sea pecaminoso o sí. ¿Cómo lo ve la iglesia católica? Bueno, mira, la iglesia también habla de la dignidad humana, del respeto humano, del respeto del prójimo, de la aceptación, de la diferencia. Incluso habla de amar al enemigo. Y entonces, si nosotros... Amar al enemigo. Claro. Si solo aman a los que ustedes les hacen el bien, ¿qué de extraordinario hacen ustedes? Dice Jesús. Y entonces, antes había una especie como de fanatismo, ¿no? O de empoderamiento. Empoderamiento de la pertenencia religiosa. Y entonces, el que no creía lo que tú crees, entonces era malo, negativo, había que eliminarlo, ¿no? Bueno, ¿la iglesia católica incurrió en eso? Sí, son las... No te olvides que la iglesia camina en la historia. Muy bien. Y entonces... Exactamente. Entonces... Linda respuesta. Entonces... Evoluciona también. Evoluciona. Entonces, el hecho de caminar en la historia, hombre, el hecho de caminar en la historia no es que la iglesia ha provocado, sino que ha participado de un entorno cultural, sociopolítico. Y entonces, ¿cómo le puedo... Genial respuesta, genial respuesta, sino que ¿cómo puedo entender que los filósofos griegos concebían, entendían, admitían y convivían con la esclavitud? Claro. Exactamente. Entonces... Ahí encuentro la respuesta inteligente en la suya, ¿no? Entonces, volviéndote a la respuesta, que se me quedan dos cosas pendientes. La... Una. Hombre, si este hermano tiene otra confesión religiosa, ¿ya? Yo lo tengo que respetar. Que a él no le guste el café, pues, es su definición. Si en mi casa, donde somos católicos, a algunos les gusta solo la horchata y no toman café. Y entonces, ¿cómo lo voy a desconocer? Claro, tienen sangre de horchata, puede ser problema. Y entonces, pero mira, el elemento doctrinal que Jesús nos da, que incluso hay que amar al enemigo, ¿ya? Y nosotros, los católicos, entre nosotros, muchas veces nos codiamos feo, nos deshuesamos feo, ¿ya? No nos amamos, siendo que somos de la misma... Aquí hay un pecado, yo digo mortal. Tenemos el mismo Cristo, el mismo Dios, el mismo Evangelio, los mismos sacramentos. Nosotros vivimos en una misma cultura, con un mismo idioma, con las mismas necesidades y, sin embargo, nos codiamos feo. Pero, ¿por qué cree usted, padre? Yo tengo una interpretación como católico. Veo que es lo que envidio a veces del mundo musulmán y del judaísmo, por ejemplo. Se la saben, la Torah, la interpretan bien, la estudian, la viven en carne propia, a diario. Lo mismo los musulmanes con el Corán, pero nosotros la gente, nosotros vamos así, vamos a ir a la misa. Y la misa era ir a la iglesia, al templo. Y estar conversando con todo, tiene cuentas con nadie, la gente. No, nos hemos dedicado, nunca nos enseñaron a leer la Biblia y entender lo que quiere decir la Biblia, alguien que nos interprete. Debe ser una cosa muy bonita, por eso es que no amamos así a la religión católica y no nos identificamos nosotros porque no tenemos bases. Claro, usted está señalando algo que también es autocrítica entre los pastores, ¿no? Es autocrítica en el sentido de que, yo les digo, hagamos un ejercicio, ya que se habla hoy de visitar los templos, ¿no? Pero no visiten los templos, sino cuando el sacerdote esté predicando. Entonces vaya, digamos, a un X templo, ¿no? Escuche qué predica el sacerdote. Vaya a Y templo, escuche qué predica el sacerdote. Ya se haga los siete templos que tiene como tradición religiosa, porque es tradición religiosa, eso no peca si no lo hace. Pero si usted nutre su fe, si va y reza, o va y lee la Biblia allá, o va y escucha la homilía, ¿no? Entonces, la autocrítica está en que a veces muchos sacerdotes no hablamos del Evangelio, de la Biblia, sino que hablamos de los moralismos y de las tradiciones religiosas que tiene el pueblo. A veces al pueblo no le gusta que le prediquemos precisamente la Biblia porque la Biblia nos confronta, porque no estamos comprometidos. En cambio… ¿Qué parte podría confrontar? De esto que, por ejemplo, que estábamos hablando de amar al enemigo, ¿no? Y entonces, si entre hermanos, entre la familia, entre vecinos estamos confrontados, la Biblia te dice, ama a tu enemigo, perdona a tu enemigo, ama a tu familia. Y entonces, no nos gusta que nos exijan, ¿no? Porque creemos… ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil hacer? La fragilidad humana, la falta de educación y la falta de identidad con Dios y también de identidad con la dignidad humana. En eso nos falta educarnos. Padre, ¿pero por qué es tan difícil liberarse de los prejuicios, de los resentimientos? Exactamente, porque le damos supremacía a la autonomía personal y a la soberbia humana. Esa es la fragilidad. Y entonces, ahí qué difícil se hace dialogar, perdonar, qué difícil darnos la mano. Oiga, yo voy 30 años celebrando misa y yo veo, cuando les digo, la paz con ustedes, dénse mutuamente la paz, están ahí y no se dan la paz. No, mándelo sacando. Entonces, lo que tú dices, yo también he tenido ganas, ¿y ustedes por qué no se dan la paz? Si ya están rezando aquí y están pidiendo perdón y pidiendo que Dios los ayude. Yo veo pura hipocresía de ir ahí a la iglesia. Entonces, el tema, fíjate, y aquí es bueno decirlo, el tema es que no nos hemos educado en la fe desde el Evangelio. Y entonces no conocemos las verdades de nuestra fe, sino los sentimientos religiosos de nuestra tradición. Y entonces, si leyéramos la Biblia, incluso se aclararían muchos comportamientos que cuestionamos. Qué lindo. Hay que leerla. Hay que leer la Biblia. Yo decía, nosotros estamos tal vez, y eso faltó decirlo, digamos, la iglesia, cuando hubo este problema de Martín Lutero en el 1525, de ahí la iglesia prohibió leer la Biblia y le dio énfasis a la iconografía religiosa. Y entonces la gente, además puso el latín como el idioma oficial, y entonces nuestro pueblo, ¿qué entendía del latín? ¿Cómo va a leerla? Y entonces, hasta ahora salen las anécdotas, los cachos del pueblo, pero cuando uno escucha esos cachos y trata de interpretar esas palabras latinas, no tienen ni sentido el cacho, pero todo el mundo se ríe, porque le dan una interpretación subjetiva. Entonces, ¿pero por qué eso? Porque… ¿Quién fue el papa que liberó, que fue más revolucionario? Bueno, yo te diría que no hablamos… ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el proceso? Yo digo, en el concilio Vaticano II, Juan XXIII y Pablo VI, son los dos papas, son los que le abren, le abren… Allanan el camino. Allanan el camino. Pero yo no diría que fueron revolucionarios, sino fieles a la iglesia que Jesús fundó. Y entonces, lógicamente, hablamos de este Jesús que da la vida, que ha dado sabiduría, que ha dado gracia. Entonces, si nosotros fuéramos fieles a Jesús, les aseguro que muchos santos de la iglesia no fueran santos. Y muchas cosas de la iglesia, entre nosotros, no sucedieron. Pero si fuéramos fieles a Jesucristo. Ese es el tema. Nosotros en la iglesia, desde el concilio Vaticano II, siempre la iglesia tuvo esa preocupación. Pero hubo una etapa sombría en la que la iglesia quitó la Biblia al pueblo. Pero desde este concilio, 1965, con Pablo VI, la Biblia vuelve al pueblo. ¿1965? ¿900. 1965. Ya cumplimos un poco más de 50 años de esta reapertura de la iglesia. Los dos papas fueron en fidelidad, bueno, teniendo en cuenta que tras de los dos papas había un cónclave de más de 2.000 obispos del mundo entero, en reflexión pastoral que hacer de la iglesia. Y ellos hacen algunas cosas novedosas. Una, que el pueblo vuelva a la Biblia. Por eso las catequeses que a veces la gente cuestiona y dice, ¿por qué dos años de cateques? ¿Por qué cuatro años? ¿Por qué cinco años? Pero es que, hombre, una tarea de la iglesia es educar en la fe. Y estamos aquí reflexionando, los que adoramos la muerte y resurrección de Jesús, que para poder entender ese misterio justamente y vivir de ese misterio lo que es la iglesia, tenemos que leer la Biblia. ¿Por dónde se debería comenzar para leer la Biblia? Pepe, es tan apasionante, sigue siendo el primer libro del mundo en el que nadie puede, debería prescindir de leerlo. Es el libro traducido en más idiomas, es el libro más leído entre la iglesia, los no católicos e incluso los que dicen no creer. Es el libro que es más universal, que lastimosamente, aquí me aculpa, los católicos que tenemos la responsabilidad de predicar no lo hemos hecho con toda la contundencia y una gran cantidad de católicos tampoco les gusta que hablemos de la Biblia. Pero ese es el libro fundamental, esa es la verdad. Jesús no solamente dio la vida en la cruz, dio la sabiduría para que los que vemos la cruz aprendamos a vivir con esperanza, con amor, con dignidad, con sentido de infinito y de cielo. Para que podamos entender ese misterio de la muerte y resurrección de Jesús, debemos leer las profecías, la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y ya que tú preguntas, bueno, ¿desde dónde empiezo la Biblia? Es como decirte yo voy a una laguna de estas hermosas que encontramos en nuestros ríos. En Yacuri. En Yacuri. Y usted dice, ¿de dónde cojo el agua? Desde donde a usted se le hace más fácil. Es la misma agua, ¿no es cierto? Entonces, esa es la Biblia. Dios. ¿Por qué la Biblia tiene un impacto? Es decir, la palabra, la literatura le vamos a llamar, creo que no está mal. Es decir, esta literatura de la Biblia o subtexto, ¿por qué es tan incomensurablemente impactante cuando una persona lo lee? Dice, vaya a ver usted en la cárcel, vaya a ver en la cárcel, puede llegar una persona cuya vida, comportamiento haya sido abominable. Usted los ve que de repente abrazan una Biblia, empiezan a leerla, quizás nunca tuvieron el hábito de la lectura incluso, pero empiezan a leer una Biblia, frases que ni siquiera las entenderán porque son verdaderos eufemismos en nuestro rico lenguaje. No obstante, lloran leyendo la Biblia y cambia su vida. Es penetrante y esa misma reacción se la vive en los hospitales. Se la vive en la soledad del hogar, por ejemplo, en la soledad de la intelectualidad. ¿Por qué es tan profundamente permeable a la vida del ser humano? ¿Cómo penetra así? Yo les confieso que nada más en mi vida, he tenido el honor, el privilegio a veces de leer algunos folletitos por ahí de cualquier cosa que me ha caído en las manos, pero he leído la Biblia y eso es fuerte. Lo que pasa es que no es sostenible, es como lo que hablábamos con usted fuera micrófono del idioma, el latín. Todos ustedes aprenden latín y todo eso, pero ¿por qué no lo dominan? Porque no tienen con quién hablarlo, entonces es un poco como que se olvida y eso nos pasa a veces con la Biblia. ¿Estamos de acuerdo o no? Exactamente, idioma que no se habla, se olvida. Te quedan nociones, como dicen al artista, la nota le queda, ¿no? Y entonces los católicos que leen la Biblia y no la practican, se olvidan. Y aquí yo iba a decir estas acotaciones a lo que tú dices. Primero, nosotros como somos un poco medios, como decía mi madre, somos medios mal rogados, somos hijos medios mal rogados, ¿no? Si no nos pasa la tragedia, el dolor, los conflictos límites, donde ya no vemos más que solo murallas. Y si no nos pasa eso, no vemos a Dios, no vemos la Biblia, no vemos los sacramentos, no vemos... Pero, ¿qué tiene la Biblia en sí? O sea, ¿por qué su palabra es tan conmovedora? Ya, es porque es palabra de Dios, no es palabra humana, no es, no es, no es palabra humana, es palabra de Dios en expresión humana. ¿Cómo sabe? Esa ahí está la diferencia. Aquí viene lo que dijo Jesús, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. O sea... Es que no queda más también. Sí, a ver, si tú haces estudio lingüístico, estudio ético, historia de ética y de filosofía, ¿qué filosofía, qué ideología o qué ética de las tantas religiones guarda ese contenido literario, ese mensaje, esa verdad? Entonces, como no es... Mira, todas las doctrinas filosóficas, todas las doctrinas filosóficas y las ideologías humanas han sido trastocadas, transformadas. Algunas están a la otra orilla. Pero lo que es la revelación bíblica es lo mismo que anunció Moisés lo que tenemos nosotros. Lo mismo que hace dos mil años Jesús dijo, lo dice hoy la Biblia. ¿Qué, por ejemplo? Amados unos a otros, sed la luz del mundo, convertidos a mí, venida a mí, que soy más, soy humilde de corazón. O sea, su palabra no prescribe. No caduca. Exactamente. Entonces, ya después de cuatro mil años de Biblia, ya hay un testimonio histórico de que esa Biblia, anunciada por los profetas, testimoniada por Jesús, que es la palabra verdadera, y los apóstoles, no ha cambiado. Y sí ha cambiado la vida de miles y miles de hombres, incluso siendo de otra religión y siendo ateos o siendo... Están en el drama del pecado. Buenos días, Padre, permítame. Buenos días. 7, 25, 400, lo escuchamos. Adelante. Muy buenos días, doctora Fonta. Muy buenos días al señor que se encuentra entrevistado esta mañana. Es decirle, pues, a la ciudadanía lojana que si leyera la Biblia, pues, tuviéramos otro tipo de progreso en los pueblos, porque Dios es todo. Si usted lee la Biblia, ahí tiene para ser millonario, para ser feliz en la vida. Y también tiene muchas prohibiciones, por ejemplo, en el matrimonio, dice, acerca de los adulterios, de la fronificación, de los borrachos, dice, que no entrarán en el reino de Dios. Entonces la gente parece que tiene miedo porque está en pecado. Usted, Padrecito, indíquele a la gente lo que debe hacer. Lea la Biblia para que viva feliz y se arregla todo. No pudiéramos el gobernante, ahora tenemos, por ejemplo, usted que vea la Biblia de Salomón, que le pidió a Dios sabiduría, el rey David mismo, Josué, Moisés, son unos individuos que han tenido grandes progresos en la historia de la humanidad. A través de la Biblia la gente puede instruirse y ser un pueblo totalmente diferente y progresivo. Gracias. Estamos de acuerdo con lo que dice nuestro hermano. Yo como hombre de iglesia puedo dar testimonio de cuántos milagros morales ha habido en la iglesia, en nuestras parroquias, en nuestra realidad lojana, de gente que desconocía o tenía muchos prejuicios de la iglesia, de la religión, pero que al encontrarse con la Biblia encontraron salud, encontraron libertad humana, encontraron trascendencia humana. Libertad. Libertad. O sea, por ejemplo, tú me das el testimonio, dice, bueno, en la cárcel gente que estuvo totalmente equivocada en la moral, pero llegó la Biblia a su mano y estando en la cárcel era libre, era libre. Era libre. Era libre. Se es libre. Se es libre. Cuando el pensamiento, la conciencia, la inteligencia lo liberan, la espiritualidad lo liberan, lo liberan. Las paredes no representan absolutamente nada en realidad. Y esos son testimonios que lo da mucha gente. Buenos días. 725-400. Le escuchamos. Adelante. Doctora Ponte, muy buenos días. Un fraterno saludo para su entrevistado en esta mañana. Solo por hacerle una consulta al sacerdote. ¿Qué conoce él de la iglesia anglicana aquí en nuestra ciudad de Loca? Eso, mi doctor. Muchas gracias. Buenos días. No, usted. No sé qué. Bueno, yo ahí sí me disculpo del hermano, porque yo me dedico a lo mío, ¿no? Y entonces, cuando me encuentro, de hecho, me he encontrado aquí en Loca con hermanos que son de la religión anglicana, ¿no? Bueno, tengo mucho, mucho, digamos, he tenido diálogos muy cercanos, muy fecundos. Hemos hablado también de Dios, de la religión, de la antropología. Incluso, hemos hecho trabajos en conjunto. Incluso, yo tengo que decir que, con toda honestidad, que en algunos de los trabajos, por ejemplo, aquí en Loca, hicimos una reestructuración del templo del divino niño. Y hubo un anglicano que dijo, padre, ¿a usted le ha gustado el decoro del sector? Yo le vengo a ayudar acá. En los ratos. Y quedó muy bonito. Y dice, yo no tomo café, pero ya que usted me invita a café, denme una agüita aromática. Que compartimos en la parroquia, una aromática y unas empanadas que me llevó a una buena feligresa. No, no me lo presenté, amiga. Pero yo, o sea, como doctrina, yo pido disculpas porque, digamos, aquí en Loca, como definición religiosa, no me he preocupado. Bueno, y ahora hay muchas, ¿no? Hay muchas. Hay una infinidad de… la gente les llama sectas, ¿no? Sí, digamos, los anglicanos, digamos, también muchos lo consideran como una secta. Para mí son otra confesión religiosa que la respeto. Otra corriente. Otra corriente. Otra corriente. Y yo cuido lo mío, hablo de lo mío. Y ellos dicen lo mismo de nosotros. Dicen, usted eres católico, yo también te respeto. Y es lo más bonito. Y es lo más bonito. Esa… yo digo que no se caiga en el sincretismo religioso, ¿no? Donde creemos que es lo mismo allá y acá. No, no, cada uno tiene su definición y debemos respetarnos en la definición propia, ¿no? Entonces, ellos vivan lo suyo y nosotros lo nuestro. Claro, tienen sus procedimientos muy peculiares. Y qué hermoso es convivir entre diferentes. En armonía, claro. No, pues ahí está el enriquecimiento de la vida humana, padre. Hay profecías que se aproximan, que se acercan a la realidad en nuestro tiempo. ¿Usted ha podido revisar alguna profecía que habla de una aproximación de lo que estamos viviendo? Porque cuando hay alguna cosa, son los últimos tiempos. El que se quita comienza. Y dice, se va a acabar el mundo. Y ya que sí, ya se va a cumplir. No se acaba nunca. No se acaba, pero lo que sí puede haber cumplimiento de ciertas profecías, ¿no? Bueno, la profecía más profunda que yo podría… ¿Más próxima? No, no, no. Más profunda es cielo y tierra pasarán, pero no dejará de cumplirse mi palabra. Ah, ya. Sí, pero eso no, claro. Pero yo le he preguntado una profecía, una profecía. Lo que pasa es que el concepto profecía es como aquel que dice, anuncia un acontecimiento. Claro. Hay anuncios científicos que se van a dar, como lo que hace el Inami, que dice, va a llover en estos días. No es una profecía. No es una profecía. Es una información científica que la están dando, ¿no? Bueno, Nostradamus hacía, digamos, aproximaciones, adivinanzas y todo eso. Pero, ¿qué difiere de una profecía, entonces? Por ejemplo, Nostradamus dijo muchas cosas, ¿no? Que se cumplieron. En el tiempo. Exacto. Bueno, es que ese es el… Los interpretadores de estos temas han relacionado con lo que dijo Nostradamus. Se la atribuyeron. Se la atribuyeron. Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, la profecía nuestra es, primero, anuncia verdades de Dios. Denuncia lo que es contrario a la verdad de Dios. Y el profeta acompaña siempre al pueblo, desde esos barómetros. Entonces, para nosotros, la profecía no es un contenido catastrófico que va a suceder. Exactamente. No es eso. No es eso. Es la premonición de algo destructivo. Entonces, para nosotros es esto. Yo, con Cristo, como dicen nuestros hermanos de Juan XXIII, todo. La certeza de que yo estoy con Cristo es que cuando yo esté en el dolor, la pesadumbre, la dificultad, la imposibilidad, Él no me abandona. Y cuando yo esté en la muerte, Él me resucitará. Eso es lo que yo creo ahora de Sábado Santo, la resurrección. Los católicos se quedan en la gran procesión del valle, que hay que ir, o en de las parroquias, pero no llegan a la vigilia pascual. Se quedan tradicionalmente, se quedan en el folclor religioso de la muerte, pero no llegan tradicionalmente a la verdad celebrativa de la vida, de la resurrección. Y entonces, claro. ¿Qué hay que hacer ahí, padre? Me perdí yo también. A ver, entonces, mira. Póngame cero a mí, porque es que ahí me perdí. No, no, no sé. No el cero como dice el chavo. No, no. Póngame cero, porque esa parte, no llegamos a, a ver, del valle. Dicho de otra manera, ya. Se quedan en el valle, está por el seguro, por ahí nomás. Eso es. Ya, pero de ahí nada más, ahí falta una parte importante. Religiosamente, se queda, fíjate que la celebración principal de la Iglesia Católica no es las siete palabras ni el vía crucis. Sí, no. La solemne adoración de la Santa Cruz, se conoce así, la ceremonia que se celebra en la mayoría de los templos a las tres de la tarde. Entonces, allí contemplamos todo este misterio de la pasión y muerte de Jesús y adoramos esa vida entregada de Jesús en la cruz. No es que adoramos un madero, adoramos la vida entregada de Jesús en un madero. Entonces. Eso es un segundo ahí, entonces nos quedamos ahí. Buenos días, la última llamada, la escuchamos, adelante. Gracias por permitirme participar. Quería hacerle una consultita al reverendo que se encuentra en el momento. Justamente en esta semana, es la Semana Mayor, yo escuché, reverendo Padre, que una persona le consultaba a otra persona, que estaban dialogando justamente de esto de la Semana Mayor, la Semana Santa, que le preguntaba que en qué parte de la Biblia, desde luego yo, reverendo Padre, soy católica, mis principios desde la niñez no me los quita nadie, que le preguntaba que en qué parte de la Biblia dice que el Papa tenga que santificar a su siervo o a sus apóstoles, a los apóstoles del Señor. Y yo no pude, no tuve la oportunidad de escuchar qué respuesta le dio la persona. Gracias. A usted. Estaba por querer entrar una llamada ahí, por favor, le ruego si persevera ahí, este rato, porque vamos a concluir. Mire, nos hemos extendido, es la única entrevista que íbamos a tener, vamos a tener esta mañana para conversar con esta celebridad, que es el Padre Fausto Lalangue, un hombre muy formado. Padre decía, entonces nos habíamos quedado. Dos cosas. Dos cosas. La terminamos a lo que estábamos hablando. Entonces, nosotros como católicos tenemos la definición del Viernes Santo, la solemne adoración a la cruz, es el título de la ceremonia. Pero lo que adoramos es la vida entregada de Jesús en un madero. Eso es muy importante. Entonces, a partir de eso se han creado muchísimas expresiones religiosas de corte cultural, que se refieren al mismo misterio. El Vía Crucis, hombre, es la contemplación de toda la pasión y muerte de Jesús. Pero es una expresión popular. No es lo que la iglesia celebra como culto, como liturgia, como rito. Pero, lógicamente, me ayuda, si yo voy con fe, me ayuda a contemplar. Lógicamente no se trata. Yo siempre digo, hombre, no vayamos por la curiosidad, por la tradición, porque no tengo que hacer, bueno, para no estar pecando en la casa. No, vayamos por orar, por contemplar y por aprender de Jesús. ¿Cómo enfrenta al calumniador? ¿Cómo enfrenta al que lo golpea? ¿Cómo ofrenda las caídas? Tiene tres caídas. Algunos se quedan en las tres caídas, pero no ven que un Simón de Sirene lo levanta y le ayuda a cargar la cruz. Pero ven la sangre derramada de Jesús, pero no escuchan que Jesús dice, tengo sed, o perdónalos porque no saben lo que hacen. En fin, no escuchan las palabras. Entonces, se quedan, digamos, en el romanticismo dramático de la pasión y muerte. En el ritual. En el ritual. Entonces, hay que aprender de Jesús, hay que entrar a ese misterio de Jesús. Entonces, es muy importante. Las siete palabras, una costumbre bonita y la procesión del sepulcro, una cosa muy bonita. ¿Cuáles son las siete? Las siete palabras. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Están más de siete? No, es la nominación. Ah, ya. Usted se me vuelve muy literalista. No, no, pues es que la Biblia es rigurosa. Claro. Sí, sí, sí. No, no. Hablamos de esta expresión religiosa cultural que nos invita también a la reflexión. Y es hermoso, ¿ya? Pero, de entre esas tres cosas, la litúrgica es la solemne adoración de la cruz que, como vuelvo a repetir, no se trata de adorar un madero, sino de adorar la vida entregada de Jesús en un madero. Es muy importante. Entonces, a veces nos quedamos en esta contemplación, que es lógicamente real. Pero, no llegamos al Sábado Santo, donde el Sábado Santo hablamos, no hablamos, perdón, celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Ha resucitado, ha vencido pecado, muerte, terrenalidad, es glorioso, es eterno, es Dios que te ama, te salva y transformará tu vida. Y entonces, como no llegamos al Sábado Santo, también se refleja en la conducta de los católicos, que muchas veces se quedan en el romance religioso y no llegan al compromiso de transformar su vida. Entonces, yo creo que debemos los católicos llegar, de entre toda la Semana Santa, a la solemne vigilia pascual. Y para responderle a la dama que llamó, que en la Biblia no dice el Papa, el Obispo, el Sacerdote santifica. Sin embargo, Jesús eligió a los discípulos y les dio poder de anunciar el Evangelio, poder de expulsar al demonio y poder de servir a los enfermos. Recogiendo la sabiduría bíblica, la sabiduría del Evangelio, desde el origen del cristianismo, se elaboró, ¿no es cierto?, y se elaboró la ritualidad de la Iglesia y se reconoció a los sucesores, a los apóstoles como enviados de Jesucristo y a los obispos como sucesores de los apóstoles. Y por lo tanto, el hecho de que cuando se habla de que el Papa o el Obispo o el Sacerdote santifica, es porque estamos ejerciendo la ministerialidad y el mandato que Jesús mandó. Y es en fidelidad al Evangelio. No es, precisamente, no todo lo que la Iglesia tiene es Biblia, ¿no? Es también doctrina, inspiración desde el Evangelio, ¿no? Y entonces, nosotros en la Iglesia tenemos al Papa, al Obispo, al Sacerdote, que santifican, no por sí mismos, sino en la persona de Cristo. Y por eso, reconocemos que Jesús eligió a discípulos y los envió, precisamente, a santificar con el Evangelio. Los sacramentos son Evangelio, no son doctrina de la Iglesia, son Evangelio. Y por lo tanto, al ejercer los sacramentos, ejercemos la Biblia y santificamos al pueblo. Bueno, le tengo un regalito, Padre. Café no, porque… Yo pensé café. No, no, es que hay que… Café es con toda la solemnidad y café hay, pita tampoco, pero… Y tiempo menos. Pero mire, 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 escuche por favor y vea esto. Escuche y vea. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido, el amor ha vencido. El amor vence siempre, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cuando Cristo parecía impotente en la cruz, Dios siempre puede más. Tuve yo la oportunidad de estar con Juan Pablo II cuando llegó al Estadio de Atahualpa y cuando llegó al Parque de los Amanes a beatificar a Mercedes de Jesús Molina. Es la voz del Papa Juan Pablo II, ¿no? Ese es el pastor, ese es el pastor. El amor es lo que vencerá. Nosotros creemos en el amor de Dios, que envió a su Hijo y su Hijo por amor entregó la vida para que usted y yo podamos renunciar al pecado, encontrarnos con él, recibir perdón y también recibir vida eterna. Ese amor terminará venciendo en el mundo. También en nuestras realidades antropológicas, socioculturales y económicas, esta realidad lojana. Si no le ponemos amor, no se transforma. Seguiremos sometidos a la misma calamidad humana, social. Entonces, el amor tiene que vencer. Creemos en eso, nos identificamos con eso. El Cristo en quien creemos no es un Cristo adormecedor de conciencias ni de status quo. Es un Cristo liberador y nos invita al amor. Solo es la fuerza que puede darnos seguridad de renovación, de transformación. Al amor unido a la verdad. Padre, así segundos, en realidad el tema que lo hacen como, bueno, como que fuera un espectáculo hablar de la violencia. ¿Es producto de la decadencia social o ustedes tienen otra visión? ¿De dónde proviene? Hay muchas aristas ahí. Hay muchas aristas, ya. Una es la fragilidad humana, dos, la falta de educación, tres, la falta de identidad religiosa en el caso de los católicos, cuatro, es un mercado también la violencia. Es un mercado. Eso es bueno. Solo un segundo ahí, por favor, a la persona le ruego, nos vamos a despedir. Abreviemos. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, doctora Fonte y a toda su audiencia. Acostar a la reflexión de lo que dice el padre. Al escuchar a nuestro Juan Pablo II, me acordé allá en el año 1997, cuando estuvimos reunidos todos los jóvenes en París, donde nos llamaba a no tener miedo. Y esto también acostará a lo que dice el padre. No tengamos miedo de amar a la cruz, ya que hoy en día los ecuatorianos hemos caído en el marxismo. Que en 1848 dijo más, lo he matado a Dios. Y hoy el correísmo nos quiere decir de esta forma, lo hemos matado a Dios, síganme a mí. Quiero decirles a todos los lojanos ecuatorianos, que dejemos de seguir al correísmo y sigamos a Cristo. Que Él es el único que nos puede salvar, no el socialismo que nos lleva al abismo. Muy amable, gracias. Bueno. Foyerba que es el señor de la expresión, Dios ha muerto, ¿no? Pero desde el concepto filosófico, ¿no? Pero en la realidad, Dios sigue viviendo y sigue siendo la vida de millones y millones de hombres en la iglesia y fuera de la iglesia. Lo curioso es que también fuera de la iglesia hay experiencias de este Dios que nosotros amamos y que nos dejamos amar. Y hay experiencias renovadoras, ¿no? Padre, pero Ivo, ¿podemos repetir? Creo que no, ¿no? Es imposible. Era el tema de... De la violencia. De la violencia. Sí, una es... El mercado nos habíamos quedado ahí también es parte de... Sí, o sea, digamos, decía yo, una es la fragilidad humana, ¿ya? Otra es la falta de educación, ¿ya? No nos hemos educado para el amor, para la paz, para el encuentro, para la hermandad. Eso es un... Entre lo que decimos los lojanos, es un romance eso de ser fraternos, ¿no? Es un romance en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Lógicamente la excepción de muchos hombres y mujeres que sí creemos en la fraternidad y hemos sido capaces de dar signos de la fraternidad. Pero nos ha faltado educación para la fraternidad, ¿no? Entonces, si nos educamos para la fraternidad, yo creo que nos vamos a amar, respetar como prójimos, ¿no? Otra es la falta de identidad religiosa, ¿no? Y yo digo, no solamente en la iglesia. En la iglesia rezamos muy bonito, pero vivimos mal. Y yo digo que hay que rezar bonito y vivir bien. Entonces, eso es falta de identidad religiosa. Y otro factor, digo, es un mercado. Las armas es un mercado. Hay quien es, ¿cómo se llama?, encargado de difamar a otro, de destruir al otro, de ponerle cortapisas. Hay otro que por el poder, porque cree que se va a ganar un plato de lentejas, le impide a esto y hay violencia. Lo somete. Lo somete. En el Estado, fíjate, es falta de presupuestos o mal manejo de presupuestos. Unos que quieren la paz y otros que instrumentalizan a partir del mismo Estado la violencia. Entonces, ese es un tema muy complicado. Padre, estoy infinitamente agradecido, como siempre, ¿no? Como siempre. Espero que nos vaya bien el día de… Hoy hay que hacer alguna… ¿Qué hay que hacer hoy? Hoy tenemos, en los distintos templos, tenemos la celebración. Hoy es día del sacerdocio, día de la Eucaristía, día del mandamiento del amor. Deberíamos ir a nuestros templos. A las siete de la noche, en algunos templos, de acuerdo a su parroquia, en nuestra parroquia de Carigán, como estamos allá en la periferia y muchos de los feligreses nuestros trabajan en el centro de la ciudad. Entonces, hasta que regresan, hemos puesto la celebración a las ocho de la noche. Mañana, Vía Crucis, a las nueve de la mañana, en nuestra parroquia, a las tres de la tarde, solemne adoración de la cruz y a las siete de la noche, las siete palabras. El sábado tenemos, a las nueve de la mañana, contemplación de los dolores de María y a las siete de la noche, la gran vigilia pascual. Hay que vivir, hermanos católicos, sobre todo a los católicos. Invito a todos. Hombre, hay tiempo para todo. Y feriados, hay muchos feriados para ir a la playa. Esta vez, démonos, vamos, como yo les decía en otra emisora, vamos a zambullir en la inmensidad del amor de Dios. Vayamos a nuestros templos y celebremos Semana Santa. Pero hagamos que la celebración de la Semana Santa sea realmente un acontecimiento de un antes y un después de nuestra conducta, de nuestra fe. Recemos bonito para vivir bien. Y a eso les invito, a contemplar la vida entregada de Jesús en la cruz, pero también a resucitar con Él en la vigilia pascual. Que esa resurrección signifique nueva expresión de relación entre nosotros y nuevo compromiso frente a las realidades que nos toca y debemos transformar a los católicos. Sobre todo en Loja, que somos la mayoría católicos, deberíamos transformar todo. Muy bien, extraordinario. Estaba pensando, ¿y a dónde dice? ¿A qué hora dice? Las empanadas con capela, la panesca, el sábado hornado. Porque para eso se prepara la gente. Aquí el católico es así, ¿no? Pensando que dónde van a haber empanadas con queso y café. Que dónde va a ser la panesca, que en la familia vamos a comer panesca. Y el sábado, de ley, un chancho, ¿no? Solo así se prepara esta gente, ¿no? Nunca aprendieron. Miren, ¿dónde dijo el Padre todo eso? Hablan de, en vez de ayunar alguna vez en la vida, limpiar el cuerpo, el estómago, el organismo que esté sano. No, todos están pensando, sobre todo en lo que yo conozco este rato, pensando en todo eso. Menos en lo que usted ha dicho, Padre. Eso es lo que nos está destruyendo. Hay que tener en cuenta que Semana Santa es el culto a Dios, no el culto al cuerpo. Entonces, los que tienen culto al cuerpo, pues ya, disfruten de eso. Pero no está bien, denle la primacía a Dios. Qué cuerpo feísimo que tienen encima de eso. No, no, ya no tienen remedio. Gracias, Padre.